En todo el mundo existen mujeres violentadas quienes por diversas circunstancias no denuncian estos casos o que se vuelven codependientes de un hombre. El llamado de las instituciones es para que no se queden calladas. Bueno, la problemática social es algo que vemos permanentemente, no solamente en Tuluá, sino en Colombia y en el mundo. Las mujeres son víctimas de violencia porque perpetúan esa conducta. La idea es que nosotros como mujeres nos pongamos la mano en el corazón y digamos generamos un cambio. Necesitamos vernos desde aquí y amarnos. Lo que primero tenemos que hacer nosotros es querernos. Cuando nosotros nos vemos como personas y nos queremos, empezamos a generar cambios en nuestras vidas. Las mujeres deben de capacitarse en estos temas y mantener un buen autoestima, realizar su proyecto de vida dentro de su mismo hogar sin ningún temor. Yo veo en Tuluá que hay mucha microempresa donde las mujeres tienen su negocio, donde venden arepas, donde venden electrodomésticos o venden bisutería dentro de sus hogares. Qué bueno que podamos proyectarnos todas y no solamente que fuera un círculo pequeño de mujeres, sino que todas nos pudiéramos proyectar para no depender de un hombre y sentir que tenemos la necesidad de minimizarnos ante el hombre porque él está dándonos la forma de que podamos vivir y de sostener a nuestros hijos. Existen diferentes recursos de apoyo en el municipio de Tuluá, como la comisaría de familia, psicólogos que brindan ayuda a estas mujeres que están siendo violentadas. Pero lo importante es que den el primer paso de denunciar. Es un proceso que lleva un tiempo y lo indispensable es que si una mujer en esos momentos está siendo violentada, busque la ayuda, busque un profesional que le pueda colaborar para ese proceso porque es un proceso muy difícil, es más, las mujeres sienten que tienen que seguir allí, que tienen que permanecer dentro de su maltrato y dentro de esa relación de codependencia porque precisamente no tiene las herramientas ella como persona para superarlo. La idea es que busquen la ayuda y en Tuluá digamos que hay unos gestamentos que ayudan.